hoy les traigo un clásico que ha sido versionado de todo tipo de formas y es el tradicional cuando los santos vienen marchando, esta es una versión de Luke Waters y su hierba buena jazz barrio la canción de Luke Waters y su hierba ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!